Meten para Mathieu, Mathieu buscando el centro atrás, veía para Giorno, se está, gol, 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 gol. La triangulación es un golazo, Jordi Alba encuentra el pase profundo para Mathieu, que levanta la cabeza y elige al mejor compañero. Ninguno se mete dentro del área chica para tener el arco de frente y en mejor posición para definir. Tiene todo el tiempo del mundo y todo el panorama. Tiro al muñeco de Alexis y buena reacción de Alba. Y la mete Fábrega, Puyol, gol, gol, gol. Ahí en la jugada de Alexis Sánchez, señores, está empatando el partido del Barça 1 a 1. Solo Puyol aparece Jordi Alba en la escena.